Ahora sí gente, como les dije, la historia de mi ajolote. Era una vez cuando mi padre nos llevó a mí y a mi hermanito a ir a comprar unos peces porque ya teníamos muchos peces dorados. Y la señora que estaba ahí yo le pregunté si tenía peces de dragón y me dijo que no. Pero me dijo que había un tipo de pez nuevo que había llegado que se llamaba pez perro. Perdón señora y me puede disculpar, pero según mi amigo Wikipedia, ese no es un pez perro, es un pez ajolote. Y según mi amigo Wikipedia, este pez se puede regener en sus partes cortadas como una lagartija. Interesante. Y bueno, además de comprar el pez ajolote, mi hermanito Menose compró un pez de color azul oscuro. Y debí haberme dado cuenta que ese pez era venenoso. Después de comprarlo, lo pusimos en la pecera de donde estaban los peces dorados. Y bueno, la señora dijo, antes de que lo ofendiera, dijo que el pez azul oscuro era muy amigable con los peces. Aunque era mentira. Aunque a mi mami no le gustó mucho el pez, mi madre dijo que era una creación del ser humano, como una mutación por así decirlo. Y en realidad es un animal creado por misimas manos de Dios. Ok. Bueno, no pasó mucho que al día siguiente me levanté en la mañana y encontré a mi pez separado de los dos peces. Y le pregunté a mi mami por qué mi madre dijo que se lo habían comido. Al parecer los peces, en vez de verlo como un amigo amigable, lo vieron como un caramelo. El pez no estaba comido por completo, sino que tenía algunas partes del cuerpo mordidas. Y ya se estaba muriendo porque se notaba. Y ya solo me quedé al lado viendo cómo moría poco a poco. Sí me dio pena. Después de que mi pez muriera, tuve que hacer el entierro más honorable posible en el inodoro. No pasó hace mucho que al día siguiente, después de que mi pez a Jolota haya muerto, los otros peces dorados habían muerto también. Y adivinen quién fue el asesino. Bueno, como dije, el pez azul oscuro. Noté que tenía una punta debajo de sus escamas. Bueno, en el dibujo lo van a entender. Y eso era venenoso y mata bajar a otros peces. Bueno, después de la muerte de todos los peces dorados, solo quedó el pez oscuro. Así que un día que estaban lavando la pecera, mi padre se había limpiado, bueno, se había puesto crema en las manos y se había limpiado y no se secó bien. Y tenía que sacar el pez oscuro de la pecera. Y mientras lo sacaba, se murió en sus manos por la crema que no se había limpiado bien. Igualmente debió haber muerto, así que no es mi culpa. Igualmente, ¿ustedes saben cuántos peces mató? Lo suficiente para poner el cadena perpetua. F en el chat por mi ajolote. F. 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 F.